Durante el gobierno que termina hubo muchas críticas a la política de tierras que se adelantó, que quedó ilustrada en el escándalo de Carimagua, donde se pretendía entregar a industriales poderosos tierras destinadas a familias desplazadas. Sus defensores, sin embargo, consideran que la tierra debe estar en poder de la gente con el músculo suficiente para hacerla productiva y que eso es lo que generará la prosperidad en el campo. ¿Cuál es su posición al respecto? En mi gobierno, la gente que ya tiene el privilegio de tener, la gente poderosa, no tendrá nada regalado al Estado, ni los subsidios, ni las tierras. Es increíble pensar que los campesinos y los agricultores de Colombia, con todo el apoyo, con la tecnología, con tractores, con seguros de cosecha y seguros de precio, con subsidios que le lleguen a ellos, no pueden ser productivos. Los poderosos, los que tienen más tierras, los que tienen más recursos, hay que darles estímulos, hay que tener políticas, hay que darles créditos blandos, pero regalado, nada a la gente que ya tiene demasiado. Pregunta de la Fernanda Matiño. Según la Corporación Nueva Arcoíris, el rubro presupuestal de seguridad y defensa este año sobrepasó por primera vez en la historia reciente de Colombia el total de presupuesto en educación. Las fuerzas militares colombianas están por encima de los 450 mil hombres sobrepasando a Brasil, que tiene cinco veces más población y siete veces más territorio. ¿Cómo mantener ese gasto y si lo mantendría como presidente en las condiciones económicas y desempleo que vive el país y suponiendo que ya hemos llegado tan lejos en la victoria sobre la subversión y sobre los grupos armados? Responde el candidato Juan Manuel Santos. La seguridad le ha devuelto al país su libertad, le ha devuelto al país la capacidad de producir, la capacidad de crecer. El ingreso per cápita en Colombia se ha más que duplicado durante el gobierno del presidente Uribe. Las exportaciones se han triplicado, o sea que ha sido una muy buena inversión. Como todavía no hemos ganado, estamos ganando pero no hemos ganado, nosotros no podemos bajar la guardia en materia de seguridad. No es cierto que el gasto social esté por debajo del gasto militar. Hay que mantener ese equilibrio y hacer todo lo posible para que el éxito militar contra los enemigos de la democracia sea contundente para llegar a la prosperidad democrática que es lo que todos queremos en este país. Una precisión, doctor Santos. No es el gasto social, es el presupuesto de educación que es inferior este año por primera vez. El presupuesto de educación en este momento está del orden del 4%, 4,5% del PIB. La seguridad está más o menos, dependiendo si uno incluye o no las pensiones de los militares y de la policía, está también por ese orden. El de la educación va a seguir creciendo porque las transferencias van a seguir creciendo. Entonces la educación va a tener más presupuesto que las fuerzas militares. Muy bien. Llegamos ahora al octavo momento de la noche. Aquí volvemos a la urna de las preguntas. ¿Este fue noveno? Bueno, eso no es difícil. El octavo. Te volvió a ir el noveno. Todavía no vamos a terminar. Octavo. Muy bien. Volvemos a la urna de las preguntas para líderes. Ya les explicamos al comienzo de dónde viene este cuestionario. Y esta vez les presentaremos a los candidatos, mucha atención, respondiendo sobre casos hipotéticos, y hay que responderlos a si sean hipotéticos, es el compromiso de ustedes, de encrucijadas de gobierno o dilemas éticos a los que se han enfrentado gobernantes colombianos, casos reales. De la urna saldrá la pregunta y de la bonotera el nombre del candidato que debe responderla. Y le repetimos y le reiteramos, el compromiso es que son casos hipotéticos y hay que responderlos. Entonces, comenzamos con la urna, don Darío Orizmendi. Durante su mandato, ¿qué hará usted con sus hijos? ¿Los enviará a estudiar al exterior? ¿Seguirán viviendo con usted? ¿Ocuparán un cargo ad honor en la presidencia? ¿Irán a un reputado organismo seño oficial o a la diplomacia? Responde, Germán Barrevieles. Yo no tengo sino una hija, que desafortunadamente para mí, tuvo que viajar al exterior por razones de seguridad hace ya 15 años. Se ha formado en el exterior, cursa sus estudios universitarios afuera. No es probable que regrese en el próximo cuatrenio. Mucho desearía que una vez termine su carrera profesional, regrese al país. Pero me temo mucho que su vida está en los Estados Unidos. Las FARC se toman el Palacio de Justicia para hacerle un juicio público y exigirle a la Corte que declare su insubsistencia. ¿Usted se traslada al Palacio y enfrenta el supuesto juicio? ¿Se toma el Palacio aunque arriesgue la vida de los magistrados? ¿Negocia? ¿Cómo y qué negocia? Responde. El candidato Rafa del Palacio. Es un caso hipotético, pero es lo del Palacio de Justicia. Y la reacción inicial y fundamental del gobierno y del Ejecutivo tiene que ser preservar la vida de los magistrados, pero preservar la dignidad y preservar la independencia de los poderes judiciales. Yo buscaría de manera inteligente y hoy tenemos en el país una capacidad importante de fuerzas especiales para poder aplicar la fuerza de manera inteligente dirigida por el Jefe del Estado. Si hay una posibilidad de negociación en la cual se preserve la vida de los rehenes y se asegure la independencia del Estado, la independencia frente a los planteamientos de los terroristas, esa posibilidad de negociación se podría utilizar de una manera eficaz y de una manera regulada. Entonces, en la situación hipotética, yo usaría la fuerza, pero también tendría una posibilidad de negociación si se tratara de salvar, como debe ser la obligación del Estado, la vida de los rehenes. ¿Usted qué haría si ya saliendo de su gobierno puede abrir una licitación para adjudicar un canal de televisión en la que participa una empresa donde son accionistas la familia de su vicepresidente de la República y del candidato del partido de gobierno? ¿Usted abriría la licitación? ¿Usted la adjudicaría? Responde el candidato Antanas Mojos. Pues, la respuesta corta es no, aunque el tema de si la abriría o no me plantea algunas dudas. Entonces, un gobierno debe gobernar hasta el último día y pues si la puede abrir en condiciones de equidad la debería abrir. O sea, si la sospecha es que las condiciones están cargadas, pues tal vez la recomendación es no abrirla. Si uno pudiera separar los dos pasos en abrirla limpiamente y la sospecha fuera su adjudicación, pues que vayan abriendo y después adjudicará alguno de los gobiernos de los aquí presentes. No me gusta el exceso de sospecha, es la incomodidad que siento ahí. La respuesta obvia parecería ser sí y finalmente si tengo que darla parecería ser no. Es decir, demasiados intereses involucrados, pero probablemente sospecha injusta. Gracias, candidato. Siguiente pregunta. Su ministro de justicia termina atrapado en una cárcel a manos de criminales peligrosos cuando iba a hacer una gestión relacionada con una revuelta en la cárcel. Los criminales amenazan con asesinarlo si son trasladados a otra prisión más segura. ¿Usted acepta el trato? ¿Ordena que las fuerzas especiales entren a la cárcel arriesgando la vida del ministro? Responde, candidato Gustavo Pedro. No acepto el trato y simplemente si el tiempo lo permite, los delincuentes se cansarán y terminarán haciendo dos cosas. O un nuevo crimen o simplemente dejan en libertad al ministro quedándose en esa prisión. Pero no va a intercambiar un ministro por la ley. Si la ley lo exige, la ley determina. Siguiente pregunta, Fidel Cano. Hay que darles estímulos, hay que tener políticas, hay que darles créditos blandos. Pero regalado, nada a la gente que ya tiene demasiado. Pregunta de Fernando Matiño. Según la Corporación Nueva Arco Iris, el rubro presupuestal de seguridad y defensa este año sobrepasó por primera vez en la historia reciente de Colombia el total de presupuesto en educación. Las fuerzas militares, subsidios, ni las tierras. Es increíble pensar que los campesinos y los agricultores de Colombia, con todo el apoyo, con la tecnología, con tractores, con seguros de cosecha y seguros de precio, con subsidios que le lleguen a ellos, no pueden ser productivos. Los poderosos, los que tienen más tierras, los que tienen más recursos. Las colombianas están por encima de los 450 mil hombres sobrepasando a Brasil, que tiene cinco veces más población y siete veces más territorio. ¿Cómo mantener ese gasto y si lo mantendría como presidente en las condiciones económicas y desempleo que vive el país y suponiendo que ya hemos llegado tan lejos? Durante el gobierno que termina hubo muchas críticas a la política de tierras que se adelantó, que quedó ilustrada en el escándalo de Carimagua, donde se pretendía entregar a industriales poderosos tierras destinadas a familias desplazadas. Sus defensores, sin embargo, consideran que la tierra debe estar en poder de la gente con el músculo suficiente para hacerla productiva y que eso es lo que generará la prosperidad en el campo. ¿Cuál es su posición al respecto? Responde la candidata Noemisani. En mi gobierno, la gente que ya tiene el privilegio de tener, la gente poderosa, no tendrá nada regalado al Estado, ni los...